En las próximas horas se estarían registrando lluvias en algunas zonas del territorio nacional, según el Observatorio de Fenómenos Naturales. Nuestro territorio nicaragüense mantiene una alta presión y una mala presión combinada y en este sector de la parte del Caribe estará ingresando un ciclón extra tropical que está generándose y que estará ingresando sobre las zonas del Caribe nicaragüense, creando condiciones de lluvia durante lo que serían los próximos días, incluyendo hasta el día domingo y lunes en esta zona. El Frente Frío número 42 se desplaza hacia el este cerca de Haití y República Dominicana y el Frente Frío número 43 desplazándose de la zona de Estados Unidos hacia el Golfo de México. Estas son las condiciones actuales. Tendremos algunas posibilidades de lluvias que estarán principalmente en la zona del Caribe y algunas con las que estarán ingresando hoy a las 6 de la mañana y se espera que tengamos estas condiciones. Esto es a las 6 de la mañana. Estará ingresando en esta zona desde la parte de Laguna de Perlas, buscándose al norte. Ya para las 8 de la mañana mantendremos ingresos con bastante lluvia, afectando desde la zona que tenemos de Prinsapolca hacia la zona norte. Para las 10 de la mañana a 11 mantendremos estas afectaciones con lluvias, con tormentas eléctricas que estarán generándose en el transcurso de la mañana. Y para en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, mantendremos un desplazamiento menos que estará afectando en la zona del norte del Caribe. La mayoría del territorio estaría bajo la influencia de nubosidad, lo que permitiría una temperatura un poco cálida, según el meteorólogo. Esta es la parte de las nubosidades que estarán ingresando hoy a las 6 de la mañana y se mantiene que las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de Occidente estarán entre 23 a 24 grados centígrados, Managua y Rivas de 20 a 24, Ocotal y Somoto de 17 grados centígrados, Estelín, Matagalpa y Inotega entre 15 a 18 grados centígrados. La zona de Huaco hacia Río San Juan mantendremos temperaturas de 20 a 22 grados centígrados, Triángulo Minero de 18 a 21 grados centígrados. La zona del Ayote hacia la zona de Nueva Guinea mantendremos de 21 grados centígrados y la zona del Caribe mantendremos temperaturas de 23 a 24 grados centígrados con posibilidades de lluvia que estarán afectándose principalmente desde la zona de Laguna de Perla hacia Bilby que tendremos posibilidades de lluvia.